Jordi Bailas bachata, merengue y mucho más Te subes a la pista y no te sientas jamás Fascinas a todo con tu linda escadera Moviendo tu cuerpo eres pura cangela Desde que te vi no te quito la mirada Tus movimientos me dejan sin palabra Es lo que el médico dijo que buscara Estoy mirando y me gusta como bailas Sonido de bailar, moneda de bailar Me está emocionando Y tu boca está sensual, y tu boca está sensual Me está provocando Tu poderes de bailar, tu poderes de bailar Me está volviendo loco Tu cuerpo está brutal, tu cuerpo está brutal Me pone nervioso Baila reggaetón, salsa y mucho más Cuando te enciende no te apaga jamás Era un remolino, moviendo tus caderas Y bailando mi canción te ve más buena Ya no aguante más acercarme a ti Estamos frente a frente y no sé qué decir Estoy muy nervioso, no te voy a mentir Si tú me aceptas yo te invito a salir Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está emocionando Y tu boca está sensual, y tu boca está sensual Me está provocando Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está volviendo loco Tu cuerpo está brutal, tu cuerpo está brutal Me pone nervioso Cuando bailas me pierdo en tu cuerpo Siento el corazón que me sale de pecho Te mueve muy sexy, no pares de bailar Porque la fiesta apenas va a empezar Tú me enloqueciste, moviendo tu cintura Quiero llevarte conmigo hasta la luna Eres hermosa, atrevida como ninguna Cualquier enfermo con solo verte se expula Yo, 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 de monstruo a monstruo El compositor Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está emocionando Y tu boca está sensual, y tu boca está sensual Me está provocando Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está volviendo loco Y tu cuerpo está brutal, tu cuerpo está brutal Me pone nervioso Bailas bachata, berengui mucho más Te sube a la pista y no te sientas jamás Fascinas a todo con tu linda escadera Moviendo tu cuerpo, eres pura candela Desde que te vi no te quito la mirada Tus movimientos me dejan sin palabra Eres lo que el médico dijo que buscara Estoy mirando y me gusta como bailas Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está emocionando Y tu boca está sensual, y tu boca está sensual Me está provocando Tu manera de bailar, tu manera de bailar Me está volviendo loco Y tu cuerpo está brutal, y tu cuerpo está brutal Me pone nervioso You know, lo hice de nuevo Y dice tu cuerpo está Keys Stephen Y su hijo Es neutrino Y se debe diversas Y se debe diversas Y su Scientific